Queda demostrado abiertamente que la destitución del expresidente del BCR fue una destitución arbitraria, ilegal y sin el debido proceso legal. Entonces, la mejor prueba que tiene en el amparo para ganarlo el expresidente del BCR son las declaraciones del señor Paul Steiner. Las críticas por parte de los diputados ante las declaraciones del presidente de Conamipe no tardaron. Muchos aseguran no sorprenderse de la confirmación de que el expresidente del Banco Central de Reserva fue destituido por desobedecer la orden del mandatario salvadoreño de no presentarse a la Comisión Especial de la Asamblea. Paul Steiner reconoció que si hubiera llegado a mentir a la Asamblea Legislativa, el anterior presidente del Banco Central de Reserva, entonces todavía estaría en su cargo. El presidente del BCR cuando renunció en ningún momento se refirió a tal tema. Es decir, no hay en este momento algo más allá de lo que dijo Paul Steiner. Los parlamentarios también han criticado las declaraciones de Paul Steiner, quien manifestó que los funcionarios del gobierno debían esperar instrucciones del presidente Bukele para poder rendir o no cuentas en la Asamblea. Él mangonea a la gente porque son sus empleados. En este caso les ha prohibido asistir a los lugares donde él estima que no hay que asistir y mucho menos decir la verdad. Creo que lo mejor es que Paul Steiner explique en qué contexto dio esas declaraciones. Si yo fuera ministro y me llama la Asamblea Legislativa, obviamente yo le aviso al presidente, mire, me van a, me han llamado de la Asamblea Legislativa, cómo ve que debe de ser el manejo, etc. Algunos consideran que las declaraciones vertidas por el presidente de Conamipe podrían traerle consecuencias. Ahora hay que esperar qué le va a suceder a Paul Steiner, tomando en cuenta que Paul Steiner es una persona que alabó mucho al actual presidente, dijo que era una nueva oportunidad, que esto y lo otro, todo lo que dijo. Los parlamentarios además lamentaron que Mark Feierstein, ex asesor de Barack Obama, criticara al presidente Bukele por el pago de lobistas, manifestando que el mandatario salvadoreño no podría escapar de sus movimientos antidemocráticos. El pago de lobby no le va a lavar la cara en cuanto a los intentos de construir un camino hacia la tiranía y la dictadura. Eso no lo va a lograr. Y eso se lo está diciendo en forma explícita, en este caso, este virtual funcionario de la administración del presidente. Hay una sensación en todo el aparato del Estado en Estados Unidos de que el presidente Nayib Bukele no está cumpliendo los estándares democráticos mínimos. Los políticos han señalado además que esto podría afectar al país y su relación con Estados Unidos. Los senadores y los congresistas no van a aprobar ninguna ayuda a El Salvador, ni en carácter de préstamo, ni en carácter de donación, si el presidente Bukele y su gobierno siguen atentando contra la democracia. Esto es lo que va a significar si esto quedara suelto en manos de Bukele una emigración, pero en demandada hacia los Estados Unidos. Entonces ya la gente de los Estados Unidos ven esto como un ataque también a su seguridad nacional. 1.6 millones de dólares es el gasto que el gobierno de El Salvador habría hecho a tres empresas de lobbies. Con imágenes de Roberto Linares para el noticiero Ingrid Castellanos.